Hola amigos de Gerberín, hoy les compartimos esta triste noticia, muere Rosita Pelayo a los 64 años, tras luchar contra el cáncer de colon. Hoy nos vemos en la triste tarea de informar sobre el fallecimiento de la destacada actriz Rosita Pelayo, a la edad de 64 años, tras una batalla valiente y digna contra el cáncer de colon. Rosita, célebre por su participación en el entrañable programa Cachún Cachún Rara, fue hospitalizada de emergencia a principios de esta semana debido a complicaciones graves asociadas a su enfermedad. En un gesto que demuestra la calidez y solidaridad del medio artístico y sus seguidores, se lanzó una convocatoria para apoyar económicamente los gastos hospitalarios. Sin embargo, con gran pesar, confirmamos su deceso en la tarde de hoy. La carrera de Rosita Pelayo estuvo marcada por su excepcional talento y una presencia escénica que capturaba corazones. Su lucha contra el cáncer de Colón, una enfermedad que le fue diagnosticada hace algún tiempo, estuvo caracterizada por su fortaleza y resiliencia, enfrentando múltiples tratamientos, incluyendo quimioterapia. A través de sus memorables actuaciones, Rosita Pelayo se ganó el afecto y la admiración no solo de sus colegas sino también de un público que hoy lamenta su pérdida. En el contexto del fallecimiento de la reconocida actriz Rosita Pelayo, es importante mencionar una confusión que surgió el sábado por la tarde. La Asociación Nacional de Intérpretes Andy publicó erróneamente en X una noticia sobre su muerte antes de que ocurriera. Esta prematura divulgación generó descontento entre los internautas al ser retomada por varios medios de comunicación y personalidades como Edgar Vivar y Patricia Reyes Espíndola. Fue Edgar Vivar, exintegrante del elenco de El Chavo del Ocho, quien posteriormente aclaró la situación y ofreció disculpas. Antes de continuar, nos gustaría recordarte algo importante. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo ahora. No olvides activar la campana de notificaciones para estar al día con nuestros últimos videos y novedades. Tu apoyo es esencial para nosotros. Ahora, sigamos adelante. La triste noticia del deceso de Rosita Pelayo fue finalmente confirmada por personas cercanas a ella, como los periodistas Jorge Samitiz y Horacio Villalobos. A través de sus cuentas de X, comunicaron el fallecimiento el sábado a las 17.22 horas. Durante la confusión de esa tarde, ellos mismos fueron quienes inicialmente desmintieron los reportes incorrectos, los cuales, lamentablemente, se convirtieron en realidad con el paso de las horas. Rosita Pelayo había sido hospitalizada de emergencia el 13 de diciembre debido a complicaciones relacionadas con su cáncer de colon. La actriz estaba en la tercera semana de su tratamiento de quimioterapia cuando se detectaron residuos de sangre en la bolsita recolectora, un dispositivo comúnmente utilizado por pacientes de cáncer de colon sometidos a una colostomía. Este procedimiento implica la extracción de un extremo del intestino grueso a través de una abertura en la pared abdominal. Hoy en Tutoriales Gerberín rendimos homenaje a una figura emblemática del entretenimiento mexicano, Rosa María Pelayo Vargas, conocida cariñosamente como Rosita Pelayo. Nacida el 19 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México, Rosita Pelayo se convirtió en un nombre familiar y querido en la cultura popular mexicana. Su talento y carisma la llevaron a ser una figura prominente no sólo en televisión, sino también en el mundo de las telenovelas mexicanas y el teatro. Hija del reconocido presentador de concursos Luis Manuel Pelayo, Rosita heredó el amor por el espectáculo y la actuación. Hija única. Hija única. Su padre, una figura notable desde la década de 1960 hasta la de 1980. Además, contribuyó significativamente a la época de oro del cine mexicano y prestó su voz a varios personajes de Disney en series de televisión estadounidenses y en caricaturas. Rosita Pelayo fue mucho más que una actriz, fue una portadora de alegría, una artista comprometida y una presencia entrañable en cada proyecto en el que participó. En el transcurso de su brillante carrera, Rosita Pelayo enfrentó un desafío que va más allá de los escenarios y cámaras, la batalla contra el cáncer de Colón. Este tipo de cáncer, que se manifiesta en el intestino grueso, es una realidad médica que afecta a miles de personas alrededor del mundo. En el caso de Rosita, su diagnóstico llegó después de exámenes médicos rutinarios, un momento que ella misma describió como un shock inicial, pero que también marcó el comienzo de su valiente lucha contra la enfermedad. Diagnosticada con cáncer en medio de una crisis económica, la actriz ya había estado lidiando con problemas financieros desde el inicio de su tratamiento para la artritis reumatoide, una condición que padece desde los 30 años. Y vengo a ver que se necesita, pero pues eso es todo, no puedo decir más. Yo nada más te puedo decir que éramos muy amigas, este, desde el, antes del 80. Con el tumor este que me salió, que bueno, ya, digo, ¿y ahora qué me falta? Pero como soy pobre, pobre, entonces no tengo dinero. Ya, ya finiquita ahora en enero tenían que devolverle el dinero y con intereses o no sé cómo, ¿cómo? En una reciente revelación, Rosita compartió que sus dificultades económicas se habían agravado debido a la falta de oportunidades laborales. Esta situación se intensificó cuando los médicos confirmaron que un tumor encontrado en su cuerpo era cancerígeno. En una entrevista para de primera mano, Rosita expresó su preocupación por no tener los recursos necesarios para afrontar su tratamiento, independientemente de si el tumor era maligno o no. Ponle 200, ponle 200 porque no sé cuánto cuesta el hospital, pero es que el hospital sí es cariñoso. Rosita, quien se encontraba a la espera de los resultados de una biopsia en esos días, expresó su desesperación y su deseo de volver a trabajar para financiar su tratamiento. Me pone muy triste no poder trabajar. Tengo mucho que ofrecer, pero no me dan la oportunidad, dijo la actriz en esa ocasión. El 20 de julio, Gustavo Adolfo Infante confirmó en su programa que Rosita había sido diagnosticada con cáncer y que necesitaría someterse a quimioterapias tras la estirpación del tumor en el colon. ¿Y ahí te enamoraste? No, no. La lucha de Rosita con la artritis reumatoide ha sido larga y desafiante, obligándola a utilizar una silla de ruedas y consumiendo sus ahorros en tratamientos y cuidados médicos. A esto se sumaron las acusaciones hacia Bárbara Torres, quien, según Rosita, influyó negativamente en su carrera al despedirla por diferencias en el trabajo. A los 64 años, Rosita Pelayo ha encontrado en su programa de YouTube Pelayito y en La Boca, un espacio para mantenerse activa y conectada con el mundo del entretenimiento. Además, su participación en eventos y obras de teatro la mantiene vigente en la industria, a pesar de los desafíos de salud y financieros que ha enfrentado. El cáncer de colon suele comenzar como pólipos benignos, que con el tiempo pueden transformarse en malignos. Estos pólipos son generalmente asintomáticos en sus etapas iniciales, lo que resalta la importancia crítica de las pruebas de detección regulares. En muchas ocasiones, el cáncer de colon no muestra síntomas evidentes hasta que avanza, haciendo que el diagnóstico temprano sea crucial para un tratamiento efectivo. Rosita, enfrentando esta enfermedad, compartió que notó cambios en su salud que en un principio parecían menores. Esta experiencia destaca un mensaje importante, no se deben ignorar las señales que el cuerpo envía. Los síntomas del cáncer de colon pueden variar, pero incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangrado rectal, molestias abdominales, fatiga y pérdida de peso inexplicable. El tratamiento para el cáncer de colon puede ser diverso, abarcando desde cirugías para extirpar el tumor, hasta radioterapia, quimioterapia, terapia dirigida e inmunoterapia, dependiendo de la etapa y severidad de la enfermedad. Rosita se sometió a una cirugía exitosa seguida de quimioterapia, enfrentando cada paso con una actitud positiva y confianza en su equipo médico. Los factores de riesgo del cáncer de colon incluyen antecedentes familiares, enfermedades intestinales inflamatorias, ciertos síndromes genéticos y hábitos de vida como una dieta baja en fibra, falta de ejercicio, obesidad, fumar y consumo excesivo de alcohol. La prevención y los exámenes regulares son clave, especialmente para aquellos con mayor riesgo. En su lucha, Rosita Pelayo no solo demostró su fortaleza y determinación, sino que también se convirtió en una voz de concienciación sobre la importancia de la detección temprana y el cuidado de la salud. A lo largo de su carrera, Rosita brilló en el ámbito de las telenovelas, dejando su huella en producciones memorables como El pecado de Oyuki de 1988, Serafín en 1999, Abrázame muy fuerte en el 2000, Salomé en el 2002 y La fea más bella en el 2006. Cada una de estas actuaciones demostró su versatilidad y su habilidad para conectar con el público a través de diversos personajes. En una reveladora entrevista con el periodista Jorge Samitiz, publicada en su canal oficial de YouTube, Rosita Pelayo compartió una anécdota sorprendente sobre sus inicios en la famosa serie Cachún Cachún Rarra. A pesar de que este programa fue el trampolín que la catapultó a la fama, Rosita confesó que inicialmente no estaba interesada en formar parte del elenco por una razón peculiar. Yo recuerdo que no quería estar con los cachirules, sin embargo, ahí estuve. No quería, no no, eran un desmadre, un desmadre de verdad, mucha indisciplina, explicó Rosita Pelayo sobre sus reservas iniciales para unirse al programa. Estas palabras reflejan su percepción sobre el ambiente detrás de cámaras, marcado por la indisciplina y el caos. Sin embargo, Rosita admitió que, tras 15 días de integrarse al elenco en 1982, el año de estreno de la serie, comenzó a disfrutar su tiempo con sus compañeros de reparto. Este cambio de perspectiva fue significativo en su trayectoria artística y personal. Rosita también reveló que se sintió presionada y hasta obligada a tomar el papel de Rosy por Luis de Llano, quien trabajó en la producción de Cachún Cachún Rarra. A pesar de las circunstancias iniciales, su participación en la serie durante sus seis años en emisión se convirtió en uno de los momentos más importantes de su carrera artística. Su éxito en la televisión también se extendió al cine. Participó en la película Cachún Cachún Rarra. Una loca loca, preparatoria, también conocida como Estos locos locos estudiantes en 1984, un proyecto que nació gracias al éxito arrollador de la serie Cachún Cachún Rarra. En el relato de la vida de Rosita Pelayo, es esencial reconocer la influencia y el legado de su padre, Luis Manuel Pelayo, una figura prominente en la industria del espectáculo mexicano. Padre e hija compartieron una pasión profunda por el mundo del entretenimiento, cada uno destacando en su propio camino. Luis Manuel Pelayo se ganó el cariño de las familias mexicanas como conductor del popular programa televisivo SUBE, Pelayo SUBE, que inició transmisiones en la década de 1970. Este programa de concursos, conocido por su premisa sencilla y atractiva, ofrecía desde dinero en efectivo hasta casas completas como premios, convirtiéndose en un sueño alcanzable para muchos mexicanos. Con segmentos divertidos como Pa' Arriba, Pa' Pi' Pa' Arriba, La Llave del Tesoro Coma, Los Costales y El Palo Encebado, el programa era una combinación de emoción y entretenimiento familiar. Luis Manuel Pelayo, junto con Leandro Espinosa y la profesora Patty, se convirtió en una figura icónica en la televisión mexicana. Tras el fin de SUBE, Pelayo SUBE, Luis Manuel Pelayo continuó dejando su huella en el entretenimiento. Su voz se convirtió en parte integral de la cultura pop, participando en el doblaje de innumerables películas de Disney y series animadas. Personajes como El León Melquiades, Vagueera de El Libro de la Selva, El Conejo Blanco de Alicia en El País de las Maravillas y muchos otros cobraron vida gracias a su talento. Además, su voz fue clave en la serie radiofónica de Calimán. En el cine, Luis Manuel Pelayo trabajó al lado de leyendas como Pedro Infante y Cantinflas. Su filmografía incluye títulos memorables como El albañil, Mecánica Nacional, La hermana Trinquete, entre muchos otros, dejando un legado impresionante en la historia del cine mexicano. Esta herencia artística fue un pilar en la vida de Rosita Pelayo, quien no sólo heredó el talento y amor por el arte de su padre, sino que también se inspiró en su trayectoria para forjar su propio camino en el mundo del espectáculo. Uno de los momentos más emotivos en la vida de Rosita Pelayo ocurrió hace unos años, marcado por un reencuentro significativo con su exesposo, Jaime Garza, quien tristemente falleció en 2021. Este reencuentro tuvo lugar en el podcast Como Darle Sentido a tu Vida, co-conducido por Rosita y Jorge Samitiz, y fue compartido en YouTube el 30 de julio de 2020. Durante el episodio, Jaime visitó a Rosita y a Jorge, conversando sobre diversos temas, incluyendo la experiencia de los hombres en la soledad. En entrevista para el programa de primera mano, la actriz recordó cómo fue su historia de amor, pues ella fue su segunda esposa. Rosita y Jaime Garza se conocieron en un contexto interesante, cuando Jaime aún mantenía una relación con Alma Delfina y ambos eran parte del elenco de Cachún Cachún Rarrá. Rosita recordó con cariño a Jaime como una persona excepcionalmente divertida. Me reí muchísimo con él, y aún en tiempos recientes, compartíamos muchas risas, expresó en ese entonces. A pesar de su divorcio, Rosita enfatizó que siempre mantuvieron una comunicación constante. Hablé con él hace apenas ocho días. Fuimos novios, luego esposos, nos divorciamos, pero siempre mantuvimos una amistad que con el tiempo se fortaleció, compartió en una entrevista. Rosita rememoró los siete años de matrimonio con Jaime, destacando el inicio de su relación amorosa. Comenzamos a salir cuando él terminó de actuar en Simplemente María. Tenía un sentido del humor negro fabuloso que siempre me encantó, dijo. Ella también mencionó que Jaime enfrentaba desafíos personales, incluyendo su adaptación a vivir sin una pierna y su añoranza por volver al escenario. En sus redes sociales, Rosita compartió un video en el que Jaime Garza reflexiona sobre su vida, un mensaje que ahora resuena con un tono de despedida y recuerdo. Recordemos que cuando Jaime Garza, de 67 años de edad, falleció a causa de un infarto fulminante en su hogar, fue la actriz, Rosita Pelayo, quien salió a dar la información en el programa Sale el Sol en donde manifestó su profundo dolor por la partida del actor. Es importante destacar otro capítulo en la vida de Rosita Pelayo, que revela tanto su fortaleza como su capacidad de superación. Antes de su matrimonio con Jaime Garza, Rosita había estado casada durante seis años en una relación marcada por el sufrimiento y el maltrato, una prueba dolorosa que enfrentó con coraje y resiliencia. Su posterior matrimonio con Jaime Garza, a quien recordaba con afecto y gratitud por los buenos momentos compartidos, también estuvo teñido de dificultades. Se vio afectada especialmente por los problemas de bebida de Jaime, una situación que añadió complejidad a su vida conyugal. Estas experiencias amorosas dejaron una huella profunda en Rosita. Tras su relación con Jaime Garza, decidió no volver a casarse y no tuvo hijos. En 2002, Rosita llevó su talento más allá de las fronteras mexicanas al participar en el popular programa de concursos La Guerra de los Sexos de Benevisión en Venezuela. Allí, formó parte del equipo femenino junto a Mónica Sánchez y Anette Vega, enfrentándose al equipo masculino compuesto por Rodrigo Vidal, Adrián Delgado y Hugo Esquinca. Su última aparición destacada en telenovelas fue en Sortilegio en 2009, donde una vez más demostró su inigualable talento y carisma. Rosita Pelayo no solo fue una actriz talentosa, fue una figura que dejó una marca imborrable en la cultura popular y en los corazones de sus seguidores. Su legado perdurará en la historia del entretenimiento en México y más allá. Pero la versatilidad y el talento de Rosita Pelayo no se limitaron a la televisión y el cine, su pasión por la actuación también la llevó a brillar en el mundo del teatro. Una de sus actuaciones más recordadas en las tablas fue en la reposición del diluvio que viene en 1996, donde interpretó magistralmente a Consuelo. Este personaje, lleno de carisma y simpatía, conquistó al público y demostró la habilidad innata de Rosita para conectar con la audiencia. En esta obra, compartió escenario con figuras destacadas como Héctor Bonilla, Mariana Levy, Gerardo González, Marta Resnikov y Luis Couturier. Más recientemente, Rosita Pelayo se aventuró en un desafío actoral con su monólogo No soy lo que soñé en el teatro Wilberto Cantón. Esta puesta en escena, escrita por Hernán Galindo, presentó una faceta única de Rosita a través del personaje de Concha. En esta obra, el público disfrutaba de las ocurrencias y confesiones del personaje en el consultorio del doctor Sigifredo Froilan, interpretado por Alfredo Barrera. La comedia se enriqueció con la participación de grandes nombres como Lupita Sandoval, Carmen Salinas, Cecilia Gabriela, Tony Bravo, Rebeca Manquita, Rafael Inclán y Mario Casillas, quienes contribuyeron con sus voces grabadas. Rosita Pelayo demostró su habilidad para abarcar un amplio rango de roles y estilos. Su presencia en el escenario era una fusión de talento, dedicación y una conexión auténtica con el público, elementos que definieron su carrera y enriquecieron el panorama cultural. En la memoria de Rosita Pelayo, es esencial destacar no solo su talento artístico sino también su corazón generoso y su espíritu altruista. A pesar de enfrentar desafíos personales, incluyendo dificultades económicas y su propia lucha contra el cáncer, Rosita mostró un compromiso admirable hacia ayudar a los demás. Un ejemplo conmovedor de su generosidad se manifestó en su decisión de apoyar a una familia en una situación crítica. Rosita tomó conocimiento de la difícil situación de una pequeña bebé con cáncer en los ojos, cuya enfermedad había llevado a la estirpación de uno de sus ojos y ahora amenazaba su capacidad de ver con el otro. La familia de la niña, una pareja joven sin recursos económicos suficientes y sin acceso a seguro médico, se enfrentaba a la imposibilidad de costear los tratamientos necesarios. Frente a esta situación, Rosita Pelayo tomó una decisión altruista y solidaria. Anunció que donaría todas las ganancias de una función especial de su monólogo teatral, donde hablaba sobre su condición médica para financiar la quimioterapia de la niña. Esta acción no solo reflejó su compasión, sino también su deseo de hacer una diferencia significativa en la vida de esta familia. El anuncio de estas donaciones fue compartido en exclusiva por Rosita Pelayo durante una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante en su programa de primera mano, transmitido en 2021. Este acto de bondad destacó una faceta menos conocida, pero igualmente importante de Rosita Pelayo, su capacidad de dar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitaba. Con este video llegamos al final de nuestro homenaje a Rosita Pelayo, una artista excepcional cuya vida y obra han dejado una huella imborrable. Antes de despedirnos, desde Tutoriales Gerberín queremos expresar nuestro más sincero pésame a los familiares, amigos y admiradores de Rosita. Su talento, su fortaleza y su legado seguirán vivos en los corazones de sus fanáticos y en la historia del entretenimiento. Si tienes algún recuerdo o mensaje que quisieras compartir sobre Rosita Pelayo, te invitamos a hacerlo en los comentarios. Es importante recordar y celebrar su vida y su contribución al mundo del arte. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Si este homenaje a Rosita Pelayo te ha tocado de alguna manera, te agradeceríamos que le dieras me gusta y compartieras este video. Gracias por acompañarnos en este momento de recuerdo y aprecio por una figura tan querida como Rosita Pelayo. En Tutoriales Gerberín seguimos comprometidos con traerte contenido que informa, inspira y rinde homenaje a aquellos que han marcado una diferencia. Hasta nuestro próximo video, cuídense mucho y sigan recordando a aquellos que, como Rosita, han iluminado nuestras vidas con su arte. Adiós. El día en que se me durmió la planta de los pies y ese día dije, me voy a caer.